¿Qué ha hecho CNN? La población tendrá que definir seguramente si va a seguir creyendo y confiando en un medio que evidentemente y a todas luces tiene el resultado de una investigación y no la hace pública porque no es el resultado que esperaba. ¡Qué maravilla! O sea, eso no se llama investigación periodística. Investigación periodística se llama cuando yo investigo y le doy a conocer al público el resultado de mi investigación. No le doy a conocer el resultado solo si me conviene dar a conocer el resultado. Esa complicidad de una inmoralidad de CNN es la que es recriminada por un Estado que no puede permitir que a un presidente como el presidente Evo Morales... Yo hubiera gustado que el periodista de CNN o su equipo de investigación hubiera tenido por lo menos la delicadeza de venir a consultar a un miembro de la comisión que se tomó 90 días de investigación del tema CAMSE en la Cámara de Diputados. No lo hizo. No lo hizo. Me hubiera gustado saber si ese equipo de grandes investigadores de CNN entrevistó a alguien del Ministerio Público. O sea, la acción que ha llevado adelante CNN es inmoral, es cómplice de una inmoralidad que no la puedo comprender como mujer, que se utilice a un niño, se trastoque su identidad y una cadena, entre comillas, imparcial, entre comillas, cometa semejante inmoralidad. La sociedad nos parece realmente un exceso que no podemos tolerar. Y me parece más excesivo que aparezcan políticos de oposición, claro, esa sociedad no nos suena extraña, políticos de oposición con cadenas televisivas como CNN salgan a defenderlo. Eso es falta de dignidad. Lo digno para un país es hacer respetar su soberanía, sus normas, su moralidad. No puede ser que una cadena sea tan inmoral como para encubrir esto, para callar esto, para no dar el resultado de su investigación, en el que esté involucrado un niño y después tengamos, haya opositores que encima salen a defender. Es una barbaridad. Es una barbaridad y me pronuncio como mujer boliviana. Olvídense de mi título de Presidenta de la Cámara de Diputados. Como mujer boliviana me pronuncio y me parece una atrocidad lo que se ha hecho. Es un tema moral. Si yo tenía un resultado de una investigación y escondo el resultado de esa investigación y no lo planteo a la opinión pública en un tema en el que se está afectando a un menor, es una complicidad, por lo menos es una complicidad con la inmoralidad que tiene un tamaño gigantesco. Por lo menos, sin hablar de delitos, eso lo verá el Ministerio Público. Pero CNN fue cómplice de una inmoralidad que no tiene nombre. Eso es lo que creo yo y así lo caracterizo.